Quien vive deprisa no vive de veras, quien no echa raíces no puede dar frutos. Ser río que cobre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdo ni rastro ni amor. Es triste y más triste para quien se siente, nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol, mejor que ser ave, quisiera ser río, mejor que ser humo. Y al viaje que cansa, prefiero un terruño, la ciudad diva, con sus contemporáneos, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sedero abierto, miro la serpiente de la pavetera, que en cada montaña da retas a un nudo. Y entonces comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la puesta es agua, que el paisaje es mustio. Señor, yo me canso de viajar, yo siento nostalgia, yo ansío descansar muy juntos de los míos. Todos rodaron mi asiento para que les diga mis penas y mis triunfos. Y yo, a la manera de quien recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y unas noches de mis aventuras. Y acabaré con esta frase de contigo, he vivido poco, me cansaré mucho.